¿Y qué propone el candidato Iván Duque en materia de ambiente, política exterior y derechos fundamentales? Aquí están algunas de sus propuestas. Ambiente. El candidato del Centro Democrático asegura que por ahora el fracking no sería una opción. Su equipo programático manifiesta que sobre este tipo de explotación debe haber una discusión técnica, ya que existen depósitos convencionales de petróleo que deben ser explotados. Dentro de sus propuestas, las energías limpias serán prioridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos que bajo ninguna circunstancia se haga cerca de zonas que son ecosistemas estratégicos, como puede ser un páramo o un parque nacional, bajo ninguna circunstancia, y que si eventualmente uno lo fuera a considerar, tiene que asegurarse que no haya acuíferos que estén en peligro. Política exterior. Iván Duque le apuesta a fortalecer militarmente las fronteras de Colombia. Dentro de su plan de gobierno busca aumentar la ayuda para los venezolanos que han migrado al país. Ha sido enfático en rechazar el gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto a los tratados de libre comercio, sus propuestas es trabajar con lo que se tiene. Busquemos eficiencia, busquemos productos de valor agregado, y no nos aventuremos a firmar y a suscribir nuevos tratados, porque lo que tenemos que hacer es que esos tratados sean beneficiosos para nosotros. Derechos fundamentales. El proyecto de gobierno de Duque propone proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Los derechos fundamentales son para protegerlos, privilegiarlos, ampliarlos y mejorarlos en la mejora de los ciudadanos y en la procura de un mejor estado de bienestar general para todos. El candidato respeta las causales para el aborto determinadas por la Corte Constitucional. Pondrán sobre la mesa del Congreso el matrimonio igualitario y no apoya la legalización de la droga.